Hola, buenas, ¿y qué hay de nuevo Races? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a un onbogar de DMZ, como bien sabéis los miércoles es DMZ, los maestros este corriendo el Gran Enlán, que es la que tenemos la semana que viene, y nada, ya he hecho la pole, estamos en Blue Moon Bay, voy con el Lexus, y he hecho una mierda de tiempo, porque podría haber bajado por lo menos al 0.51 o 0.50, porque... uy, espero que no me escuchéis, porque lo he hecho antes y lo he hecho relativamente fácil, pero he fallado en un par de curvas, muy típico en el momento de la quali fallar, y nada, oye, de momento estoy tercero, quedan, a ver, el 11, el 12, el 13, el 14, quedan 4 por salir, que me van a pasar los 4, ¿sabes? Pero bueno, a ver, si es que las qualis, que mal se me dan, ya te digo, podría haber bajado al 0.1, o sea, al CSR Nico le podría haber pasado, pero con polio no Racer, no lo sé. A ver, buenas noches a que esté ya por ahí. Muy buenas noches. A ver, para allá, esperad que voy a empezar a compartir como siempre, ya sabéis, esto rápido hoy. Vale, yo creo que ya. Venga, manda el mensaje. Sigo tercero, tío. Bueno, pues de puta madre. A ver. ¿Quién estás por ahí? ¿Quién eres? Que hoy os puedo leer ya. Bueno, pues está aquí un... un trípode que tenía por ahí. Eh, ¿qué pasa, Soli? Buenas noches. Sí, bueno, sí, pero es que podría haber hecho... es también el tiempo de la pole, más o menos, ¿sabes? Es el de O, falta el... ese es el 13, o sea, faltan tres, como mucho seré sexto. Bueno, si soy sexto, pues ni tan mal, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal se da, macho. A ver qué tal se da. Ya te digo, salir sexto no estaría nada mal, eh. Aunque me gustaría haber salido más adelante, porque ya digo que podría estar ahora mismo con la pole. Pero no, porque no se acercó al isbien. Había, tío. Es que me dio un par de curvas que he cogido mal. Y ya se jodió, pero no sé. A la salida de la primera curva, que me he metido mucho por el interior, que me ha revalo un poco el coche, y la siguiente curva también, me he metido un poco pronto. El tercero y cuarto. Yo te digo, pero los dos que quedan me van a bajar, Pitalua y Guilleto. O el DSTO y Guilleto. Bueno, el DSTO no lo sé. Qué mal, tío, qué mal. Estoy fumando, eh. Perdonad. Podéis ir hablando que os leo. Ahora estoy fuera, pero os leo que tengo ahí puesto... No he llegado para esta. Y en carrera, en la medida de lo posible, os leeré también, pero no aseguro nada tampoco. A ver. Sigo cuarto. Pitalua se ha puesto primero con un 1,048. Casi nada, al aparato. A ver. Vale, sigo cuarto. O sea, que como mucho salgo quinto. Quien es el que pasa ahora, Guilleto. Pues hombre, Guilleto me bajará también. ¿Qué pasa, Kiki? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Eh, Kiki. Soy un paquete, pero vamos a intentar tocar pelo hoy. Sí, sí, sí. Antes de carrera. Ahí, ufff, ufff, ufff. Ahora volver a salir. Antes de... después de poner los neumáticos. Ufff, 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 ufff. Me ha culeado. Me ha culeado. ¿Cuál Dominic? Dominicán. Sí, no. Le he pegado un par de dios a un mezcladito y luego... Y luego a otro normal y corriendo. ¡Hala! Ah, no, coño. Pensaba que cállate. Digo, ala, ala, que podía haber salido segundo apoyo. Pero es que, fíjate, tres décimas nos ha metido Pitalua. ¡Pup! Casi nada el aparato. Venga. ¿Ya podemos salir o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzonorris! Gracias por lo de ola. ¿Cómo cojones he puesto tronco? No sé cómo coño he puesto antes. Ah, vale. Estos son los cuatro. Vale. Pues venga, va. ¡Gracias, Marco! Ahí viene el neumático frío ahora. Creo que voy a hacer, chicos. Esto lo vais a ver más durante la carrera. Esta zona voy a poner... Voy a poner control de tracción, ¿eh? Porque creo que gasto menos neumático y no pierdes prácticamente nada de tiempo porque esas dos curvas rebalan mucho. Las dos horquillas esas. Venga, ahora vuelvo, ¿eh? Un segundo. Venga, ahora vuelvo, ¿eh? Venga. 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 Venga, voy a coger un poco el tinto de los medios Aquí voy a poner el control de tracción, ya lo digo Gasto un nivel climático y no se pierde casi tiempo Ahí va ¡Epa! Vamos, Dani, buenas noches A ver, a ver, a ver qué tal No, Kiki Es súper pobre Ponen la sala que se puedan poner, o sea, quitan los extras blandos Y ponen ya la sala con los de gastos y demás Ahora los colocarán ellos Venga, vámonos Venga, venga, venga Venga, vamos La estrategia fácil 14-15 vueltas con el blando 15-16 con el medio No hay más Venga Venga Se ha caído, ¿no? Reset Reset Hasta luego, chicos A ver si no hace pantallazos No hagas pantallazos No, no Vale Yo estoy a salvo De pantallazos Ahora tengo que volver a entrar Joder, pues, tronco Me había puesto cuarto ahí ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tronco? Cago en la madre Hay cinco en pista que no se mueven Ah, toma, por culo Pantallazo para todos Pues muy bien Pitalúa, Zarkon, Wunder, Sixerito De Guti Gracias, gran turismo Gracias, gran turismo Venga Pues que te aproveche, Kiki, tío Buenas noches, bro Bueno, pues Vamos a coger ritmo Con los blandos, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Y aquí lo quitamos A lo mejor al principio no lo hago mucho Pero luego al final sí Venga, otro intento Otra prueba de salida ¿Chérale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a salir ahora. No me voy a salir así siempre, es esa última curva. La guerrilla. No jodidas, hace más grande de alguien. Ya estoy para adentro, cabrón. Ahí que me voy, que llevo los medios. No me voy a salir con rebufo y sin ahorrar. Me veo, entre comillas, voy ahorrando. A la, ¿a dónde voy? Es que no. Puto medio hostia, o sea, que me conciencio de que los llevo. Perfecto soy. Vení para allá. Adentro. Joder, qué calor troco cuando vamos a empezar. Venga, a ver si hay suerte. No, 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 no es la silla lo que chirría, es, le puse al acelerador un muelle de coche de RC y llevo una arandela, y la arandela al acelerar y frenar es lo que suena, tío. Entonces, lo tengo que quitar, me he dado cuenta hoy que era eso lo que sonaba, tío. Le eché grasa, le eché aceite porque yo sabía que era el pedal, y no sabía de qué era. Y es esa mierda. Es una gran delita que hay ahí. No. Joder. Macho, de verdad. No me jodas, tío. Joder, vaya, 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 vaya. Primera vuelta, me cago en la puta, colega. Podría estar más que ahí adelante, joder. Oye, ¿esto por qué está así, en transparente? Epa. Joder, joder. Mierda, me tengo contra la S ahí parado, tío. Mierda, me lazımo. Mierda, me Nepo. Mierda, me enamoré. Yo creo que este lleva medios Sí, antes salieron los medios Dereo y GVG Quiero ver la curva No les da mal Me siento más cómodo de ir saliendo en tercera Aunque la use poco Pero me siento más cómodo, ¿sabes? Ni puto tiempo que perdió la salida ¿A qué? Fuera Qué mago Sí, ya, 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 no Ya sé que acaba de empezar, tío Pero, joder La otra me había salido Puta madre la otra salida Y ya está Mierda para mí Ala, ¿qué pasa? O sea, ¿eh? La 1,8 está polonia Mal, malísima curva No, 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 no ¿Dónde vas? Oye, si ponéis el directo Si ponéis el directo Me podéis decir Qué neumáticos llevan el David El que va detrás mía Por favor Por favor Ufff Qué calor es Maripilé Te va de puta Oye, si ponéis el directo Qué calor es Cuén el directo Cálo Qué calor es No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Me da hasta la vuelta entera con el control de tracción Lleva medio, es el de atrás, ¿no? Ya decía yo, entenderá que está sacando más tiempo Como me lo están sacando los primeros a mí La manera es bastante, creo que bastante con estar tercero Porque no me sentía yo con mucho ritmo, y la verdad El hecho es que me viene recortando Qué mal Vamos a meternos otro poquito a los centrales Qué calor, chico, como estoy sudando, tío A mí no he quitado tiempo Bueno, es que los blandos a partir de la vuelta 7-8 Tampoco que las tuyas son una maravilla Pero bueno, aparte que no No, qué no Vale, algo la ha pasado Uy Se me ha piñado Venga, pues ahora me me ha preguntado Bueno, me ha preocupado un poquito menos el de atrás A ver, Vita Lua, quinto Ahí está, en paralelo Vita Lua, viene a por mí Vita Lua Vita Lua Vita Lua ¡Gracias! 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 Sí, Pitalua, ya, ya. Pitalua, es que, aunque fuera Pitalua, con plantos me iba a coger... digo, con medios, me cogía. salvajes de atacar a los ases de la velocidad ya está ya está bien por ahí no voy a ofrecer resistencia a la pila lua rey Te voy a extendicar con el intermitente. A ver si podemos chupar aquí un poquito de rueda. Espérame, Vita Lua. Ahí va, el orofreno. ¡Epa! Veis lo de contra de tracción, ¿no? Ya va una mariquita, pero... Ahora lo he puesto y mira, casi lo pierdo. ¡Mierda! ¡Adiós, Vita Lua! Conta vuelta, llevamos 12. Resumo cómo va. Bien, relativamente bien. Por lo menos ha parado desde atrás, ¿sabes? Muy bien. Bueno, ese toque va a que me cojan de atrás. Perfecto, me ha venido. ¡Qué mal, tío! Vamos a quitarlo un poco. No es de extrañar que me coja de atrás porque el... El Mercedes de gasta bastante menos. Entonces ahora se notará... Pues que es más rápido. Bueno, también a lo mejor era más rápido que yo. Sin el Mercedes, ojo. Que las manos también tendrá que ver. No solo el coche. Es que calor, tío. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues conservamos esta cuarta posición de momento. David está a 1.7, David es rápido. A ver si no me coge. A ver si van en guerra un poco. ¡Suscríbete! 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 Bueno, 6 y 7 vienen un poco más para atrás, pero se están pegando. A ver... ¡Suscríbete! 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 a la hora de abrir No, no, no. Estoy calladito ahora, a ver si... A ver si me concentro, coño. Joder, tío, es que me cogen echando dos tías. No soy tan malo, tío. Es que me han quitado casi un segundo, tío. No sé si es que irán con blandos ahí o sé qué, pero vaya mierda de carrera. Está pasando lo mismo que en Fuji, tío. Si la cojo rápido me cogen, si la cojo cerrado me cogen, si la cojo me cogen. No, mal, tío. Para... No he tirado pronto ahí ni nada, ¿sabes? Joder. No he tirado pronto ahí. No he tirado pronto ahí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, le pongo que se va a petrar un poquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué perra! ¡Joder! ¡Pero venga, otra posición para atrás! ¡No hay una puta mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 3 vueltas y media 1,6 a ver si comete algún fallo no puedo acercar algo tío pero es que joder bueno al final yo creo que también al principio subí esas posiciones porque iba con el blando creo y ahora las bajo quieto no 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 bueno no me gusta sinceramente después de abrir el tercero aunque bueno ya digo que creo que era más por que otra cosa no 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 Quinto, no, quinto salió, bajo una posición, muy mal. El único que no se ha quitado, o sea, poniéndonos reis en el campeonato, que ya se ha gustado por detrás nuestra, Pitalua, Guilleto, David y Salvi, creo que todos por delante. Le quitamos puntos importantes a MFR, o sea, lo de Motorfriend, a Gamertia también son importantes los puntos que le quitamos, al balazo, que bueno, al final ha sido octavo, pero bueno, le quitamos puntos a todos los que tenemos por delante. En el campeonato, no creo que llegamos a la tendera, a plata. Este año, el año pasado sí pudimos, pero este no, no va a ser posible. Que, dale, que no es el acelerador, tronco, que es un, que puse un muelle de radio control y llevo una arandela, y es la arandela, la semana que viene está resolucionado, loco. Pues eso, que bueno, sexto, lo bueno es que le quitamos puntos a todos los que tenemos por delante de la clasificación. Lo malo es que sexto, bueno, no está mal, pero tampoco está bien. Ahora salgo... 14, 13, 12, 11, 10, 9. Noveno. Vale, pues vamos a salir con medios. A ver si voy a salir con medios, ¿sabes? Y voy a dar... ¿Cuántas vueltas doy, Medu? ¿Cuántas disteis tú el otro día? Cinco en el medio, seis. Más o menos. Medu, manifiestate. Manifiestate, Medusa. Ay. Joder, chico, qué calor. Estamos en la puta. Bueno, a salir no está mal, pero tampoco está bien, tío. Yo que sé. Me he divertido un poco ahí luego con el DSTO y con el DW de Motorsport, que creo que era un poquito más rápido que me, pero al final se ha bajado. O debería haber quedado quinto, creo. A ver. Bueno, bueno. Ahora he invertido, a ver. Salgo... Hemos dicho que no, bueno. Salgo con los medios, eh. Pensaba que iba a empezar. Aquí estoy fuera, tú. No me faques. A ver. Medu, manifiestate. ¿Cuántas vueltas doy con el medio? Tío, cinco, ¿no? Yo creo. Es suficiente. Ay. Eh, Rioja. Eh, R-J. Ah, no, Jota, perdón. Buenas noches, R-J. Ay. Salí ese tío tenía que ver, creo que podría haber quedado delante del macho. Aunque fuera quinto, bueno. Rascamos puntillos ahí. Está por delante nuestra, ¿quién es el que está por delante nuestra? Creo que los de MFR, no sé, no me acuerdo. A ver. No, ya no lo tengo. Aquí. Así que no lo puedo decir. Vamos, chicos. Quedamos ya tres minutos. Son cuatro. Tres. Joder, macho. Pues la salida ha sido una putada, porque la salida ha perdido bastante tiempo. Ya. La primera salida la hago de puta madre. Y la segunda. A cascarla. Me encuentro uno ahí para un tono medio. Vamos. Vamos. Vamos, no me jodas. Venga, Alagio. Con los anuncios, macho. Te pueden olvidarse de los anuncios. 17 vueltas, hombre. Algo habrá que recargar. Un poquito. Porque tampoco... Voy a ahorrar tanto como en la primera, ¿sabes? A ver qué tal con los medios, en la salida y demás. A ver qué tal se da. Que no me encuentra nadie por ahí. Salimos por la parte interior, creo. Vamos, lagionario. Vamos, lagionario. La gente dando vueltas. La gente dando vueltas. Hay uno trompeado. Haciendo trompacos. Vosotros esperando. Ya os habréis ido todos, ¿no? A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos sois? A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Cuatro. Estamos nueve. Aquí esperando, esperando, esperando. La gente se cree que esto termina, tío. No, no, termina. Queda otra. Sexto en esta. Vale. Vale. Tú sigues ahí esta. Como tienes que ser. Es un puto máquina. A ver si repito... Tu jugada de ayer. Ah, carrerita. Te marcaste ese en Tokio, tú. Bah. No me gusta a mí ese circuito. Me mola más el tronco. Otro gallo hubiera cantado. Si hubiera sido en ese circuito. Desde este. ¿Cómo me pone, tío? Me encanta ese puto circuito. La de Tokio. Ese. Y el otro que hay como al revés. O sea. Es el... Está el Tokio. Ese que corristeis ayer. Que es el exterior. Pues la zona interior. Que es la zona interna. La otra. El otro carril de la autopista. También mola, tío. Me molan mucho, tío. Sí, sí, sí. Joder. Estuvo un mazo guapo. Yo lo puse tarde, Juan Carlos. Lo puse... Bueno, eso. ¿Cuántos quedarían? Quedarían 10 minutos, tío. De carrera. Pero cuando los puse, yo vi ahí. Digo, vamos ya. Me comí toda tu guerra ahí. Al final, por esa P4. Estuvo muy guapa. Y te lo... O sea, sacaste ahí los huevos extremeños. Dijiste... Eh... ¿Qué pasa aquí, eh? Eh... Pasa algo, pasa algo, eh. Venga, van 6 minutos. Nos van a dar la estrella mañana, Lagio. Te voy a llamar mañana cuando me desperte, Lagio. Desde aquí te mando un no saludo, Lagio. Bueno... 5, 6, 7. Sí. Esta semana ya... Pues ya, lo que entrene ya es alemán. Yo, a ver... Entrenaré porque lo quiero entrenar y llevarlo bien, bien, bien mamado. Pero... Hombre, es alemán GR1. Me tengo que coger el truco al coche. Como que dice, mamá, ¿sabes? No sé, soy un experto, pero me lo conozco bien, me lo sé bien. Todo bien. Apuradas. No de freno ni demás. Mirad el truco al coche. Arrancamos, señoritas. Venga. No soy del coco. Venga, va, 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 va. Gracias, Juan Carlos. Gracias. A ver, chavales. A llamar. Tronco que putada. Venga. Venga. Ya me has odio la carrera. Olo, 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 olo. ¿Ha sido el mismo que me ha dado a mí? ¿O que ha sido el mismo karma? Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda. Joder, el tronco de verdad, eh. Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, joder. Tienen que echar, tío. Ahora lo revisaré a ver, eh. Tienen que echar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me he sacado toda la cola. Me he sacado toda la fucking cola. Es que sí, que sí. Pero que no te vas a meter por dentro. A ver si me entiendes. Eh, 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 bebe, bebe, bueno, tronco. A ver, tienes hasta los huevos ya, tronco. O sea, a ver, hasta los huevos. Le ha ido dando toquetitos antes al otro, al de... al salvi y ahora a mí. Me cago en Dios. Vamos. 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 Pues va, a dar vueltas con los medios. O sea, hasta que sigo aquí enganchado, quítalo ahí ha entrado. Yo lo siento, pero bueno, pero no me lo he rebufado. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! No sé cómo coño lo he hecho. No sé cómo coño lo he hecho. Me voy a pegar otra. No sé cómo coño lo he hecho. Pues yo creo que al Polino Reyes se le voy a reclamar, ¿eh? Porque me ha sacado de pista y creo que luego ha sido también el que me ha sacado de pista, la otra, creo En fin ¿Vosotros me diréis? El alentamiento que le he hecho ha sido alucinante, ¿eh? O sea, el alentamiento que le he hecho a los dos yo creo que se ha picado un poquito de hecho ¿Cómo? Luego me la revisaré, a ver, pero yo creo que la voy a reclamar, vaya Bueno, llevan rebufo todos esos, tío Voy a dominar a fondo Tío Este es el problema ahora Aquí se me han herido más por culo De verdad, como me jode, tío, de verdad Más por culo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 es hora de apretar vamos 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 ¡Chao, chao! Parece Juan Carlos.